Come esta hoja en tu comida y mira lo que sucede con la diabetes. Si comes hojas de calabaza, esto pasará con la diabetes. En primer lugar, mejorará la salud ocular. La vitamina A presente en hojas de calabaza ayuda a prevenir la degeneración de algunas de las partes del ojo, que de otro modo se degradarían con la edad. Esto puede conducir a una condición conocida como degeneración macular relacionada con la edad. La hoja de calabaza tiene un efecto positivo en la diabetes. Solo una persona diabética sabe lo doloroso que es tener la diabetes. La hoja de calabaza se sabe que tiene el efecto hipoglucemiante, que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, manteniendo así la diabetes bajo control. La hoja de calabaza nos ayuda a mantener los huesos fuertes. Es muy rica en calcio y fósforo, por lo tanto, se recomienda para niños y madres especialmente. Ayuda a mantener los huesos fuertes y saludables. Además, ayuda a mantener lejos la deficiencia de calcio, ayudando en el crecimiento adecuado de los dientes y los huesos. Las hojas de calabaza aumentan el sistema inmunológico, como ayuda en el aumento de la hemoglobina en la sangre y mantiene los huesos fuertes. Aumenta su inmunidad. Esto disminuye el riesgo de ser afectado por enfermedades. Disminuye el colesterol. En este mundo de problemas de colesterol alto, estas hojas de calabaza pueden ser consideradas una bendición, como hay una gran cantidad de fibra en estas hojas, que reduce la absorción de ácido biliar y el colesterol. Desde el intestino delgado, lo que resulta en bajos niveles de colesterol y un corazón sano. Las hojas de calabaza ayudan a prevenir las infecciones. Como posee propiedades antibacterianas, el consumo de estas hojas en una base regular le mantendrá lejos de las infecciones bacterianas, que son muy irritantes de tenerla. ¿Cómo se comen las hojas de calabaza? Se pueden comer de muchas maneras. Algunas personas las utilizan en sopas. Las tiernas hojas de calabazas de las plantas jóvenes también se pueden cortar en rodajas finas y agregarlas a ensaladas, pastas o guisos. Ahora te doy a conocer la ensalada que cada día preparo con hojas de calabaza. Ingredientes importantes. 1. Hojas frescas de calabaza 2. Aceite de oliva 3. Sal al gusto 4. Ajo Procedimiento En una cacerola caliente, ponga algunas gotas de aceite de oliva. Ahora ponga las hojas de calabaza y un poco de sal en la sartén y fríala durante 5 minutos. Mantenga en movimiento las verduras mientras se enfríen. En el momento de poner las hojas cocidas en el plato, añadir un poco de ajo para mejorar el gusto. Efectos secundarios de las hojas de calabaza No hay muchos efectos secundarios conocidos de las hojas de calabaza. Como es una rica fuente de calcio, se recomienda para madres lactantes y mujeres embarazadas. Sin embargo, se sugiere que para estar en un lado más seguro, se consuma en pequeñas cantidades. Haz clic en el siguiente video y tu salud cambiará por completo. Saludos y bendiciones a toda nuestra linda comunidad.